¡Suscríbete al canal! Y si hubiera cambiado y se salva, no, porque si hubiera cambiado con los pocos pesas que tenían el resto de Pokémon, quien hubiera entrado se lleva el golpe y se debilita, por lo tanto tendría que volver a haber sacado a Brenda y hubiéramos estado en las mismas. Ese sacrificio fue necesario y muchas gracias Brenda por ese sacrificio que nos permite continuar el bloque. Perdí 3 Pokémon en el gimnasio y luego el dado me castigó uno más, por lo tanto acabé el episodio con 2 Pokémon solamente en el equipo. Hemos tenido que reestructurar y aquí está el equipo nuevo. Tenemos a Brenda Jr. Ha salido para vengar a su mamá. Tiene tipo volador dragón, quiero que evolucione ya, pero todavía le queda. Cuando evolucione ya sí que va a ser un Pokémon portento. Tiene allanamiento, o sea que da igual que hagan barreras sustitutos o cualquier cosa de esas, va por ataque especial y tiene buena velocidad. Hay que tener cuidado con las defensas todavía. Tiene viento, fin, mordisco, respiro y aire afilado. Sakura, una de los supervivientes, no ha cambiado nada. He vuelto a sacar a Daniel, arraigo gigadrenado, puesto sigues paralizador. Barbie, con antiaéreo, hidropulso, surgen de agua y ataca rápido. Evolucionó en el episodio de ayer justo cuando acabamos el combate y fue uno de los dos supervivientes. Tenemos a Luis, me ha vuelto a salir, desenrollar, magnitud, aguante y portazo. Y por último he sacado a Lovey, necesito la piedra a fuego para poder evolucionarlo. Tiene inversión, colmillo, idnio, lanza, llama así a boca a jarro. Y da igual que sean ataques físicos o especiales, los puede hacer porque está bastante compensado. Lo único que hay que tener cuidado es con la defensa física. Vale, este es el equipo que tenemos. Vamos a poner a Luis de primero, cambiamos, ahí está. Vamos a poner a Brenda primero, venga. Dejamos a Brenda primero. Y vamos a ver, nos dijeron que teníamos que ir al Gran Salón a comunicar que el líder de tipo veneno ya no está. Así que vamos a ver, por lo que he vencido cuatro líderes, pero solo tengo tres medallas. Maldita sea. Vale, la siguiente, espérate. A nivel 40, a partir de nivel 40 no me evoluciono. Así que voy a tener que tener cuidado, si no, a comprar caramelos comunes para bajarlos. Y, ¿qué pasa aquí? Hola. Eh, 10.000 bus. Ahora puede evolucionar a mi macho. La tecnología de estos días. Oh, creo que conseguiré una de esas para mi cadabra. Esto está muy bien. Introduciendo. Presentando. A ver, parece que este me va a contar. Bienvenidos sean todos a la presentación del más fabuloso producto de FLSA. De los creadores del pan corriente y del agua tajada. Tapas y compañeros, permítame presentarles la piedra link. Uh, piedra para intercambio. ¿Están cansados de tener que encontrar entrenadores potencialmente no confiables con los que intercambiar sus Pokémon para evolucionarlos? ¿Sus Pokémon se desconsuelan cuando tienen que ser separados de ustedes tan solo para transformarse? Déjenme decirles que se acabaron sus preocupaciones. La piedra link hace que los Pokémon evolucionen sin necesidad de ser intercambiados. Los notables científicos de FLSA han desarrollado esta nueva piedra maravillosa. Adotada con la misma energía emitida que en un intercambio real. Ocasionando así que los Pokémon evolucionen. La piedra link llegará pronto a las tiendas, pero ustedes son un grupo afortunado aquí y ahora pueden obtener un prototipo de piedra link completamente funcional. 10.000, no tengo esa pasta ni de coña. 6.000, es lo que tengo. Esto de Xion, ¿quién más quiere probarla? No sean tímidos. Ni puedo ni de coña. Y ya llegó el producto general. Piedra link, suena tonto. Dime algo, ¿te consideras alguien con poder? Hostia, este me lucha. He luchado ya con todos los que estaban aquí, ¿no? A ver, el FLSA no me gusta. Sakura. ¡Ah, Rayunora! ¡Uf! Vale, vale, vale. Bola a volteo. Bien. Vale, ya está. Vale, Sakura el 36. Cuidado con los niveles, ¿eh? El poder no es una simple victoria. Una victoria de sentido si la batalla no cambia nada. ¿Estos me van a luchar todos? Bonjour, bonamid. Vale, parece que nos van a luchar todos antes de llegar, ¿eh? ¡Uy! Unse ninja. Eh... Aire afilado. Sombra vir. Macho daño, ¿eh? Macho daño. Un Daino. Marvy. Vamos a meterle el... Va, su riquen de agua. ¿Solo dos? Pulso dragón. Vale, vamos a meterle el hidropulso. Ahí está, perfecto. Daino, fuera. Eres tan fuerte como sensual. Trivians. Ahí está, no lucho. ¿Hiciste es trampa? A ver, ¿cómo? Espérate. ¿Cómo vamos? Cambio. Vale, vamos a hacer cambio. Voy a poner a... A ver. Vale, estamos en el distrito. Este se lucha. Hoy soy la pieza en tu rompecabezas que nunca hizo falta. Que no encajará. Vale, vamos a luchar. Increíble. Uf. Portazo. Vale. Portazo. Vale, ya está. Vale, uf. A ver, Marvy. Vamos a meterle un hidropulso. Ahí está. Divide dolor. Perfecto, hidropulso. Y por tuño no me gusta. Venga, me eché el surgen de agua. Y... Casi. Vale, y hidropulso. Vale, ya está. Mis tribus fuera. Conseguido. No quiero volver a empezar. Los combates van y vienen, pero la música es para siempre. No se lo digas a nadie. Vale. Vale, parece que por aquí no ha luchado nadie. No. Vale, 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 vale. Parece que solo eran esos combates. Por aquí dentro. Se me había ido. Vale, vamos a entrar. Vale, a ver. Lo primero todo es curarse. Pam, 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 pam. ¿Esto dicen algo nuevo? Eh... Sí, espérate. Es que hay toda un área secreta debajo de las escaleras. Pero ¿cómo es esto posible? Oye, ¿no nos habíamos visto antes? No sé en dónde, pero espero volver a verte de nuevo. Han pasado tantas cosas extrañas. Oye, atrás. Oye, atrás. Fuera de aquí. Chusma. Uh, ahí está pasando algo. Vine aquí porque escuché que había una liga, pero está muy mal. Esta es la misma. A ver. ¿Por qué nadie vende Superbord? No es justo. Digo, las venden que las grandes. Vale, esto también estaba. Compramos. Dios, es que no hay pasta. ¡No hay pasta! Este tampoco. También me dice lo mismo. A ver. Aventuras. Hola. Hola, es un placer. ¿Qué es lo que te tengamos? No, no. No quiero batalla ahora. Vale, estos son para poder levear. Aquí podéis levear todo lo que queráis porque estos tíos van a luchar siempre. Así que tenéis. Y van cambiándose, así que no van a ser siempre los mismos. Vale. Al puente verde. Sin embargo, ese lugar está cerrado. Me pregunto cómo debe. ¿No sabes dónde ir? Ah, si vengo aquí nos dice dónde tenemos que ir. El próximo gimnasio está al otro lado del puente Beryl. Sin embargo, ese lugar está cerrado. Me pregunto cómo abrirlo. Vale, este es feo, ¿no? Creo que sí. Últimes de entrevistos para sus próximos desafíos. Nunca cierres tus puertas. Servicio público. Salva hasta que tenga esa máquina. Manténgase. Priorice su seguridad. Comprirse con el personal de Ciudad Ritmo si necesita ayuda. Gracias con su colaboración. Escuché que Filesia está trabajando en una forma de hacer con los Pokémon que evolucionan por intercambio. Usen. Sí. Estaba lleno todo. Bueno, vamos a ver. Vaya, se nos están metiendo perros callejeros. ¿Qué haces aquí, Dar? Le estaba contando a Ana acerca de tu pequeño accidente con el líder de gimnasio de Distrito Beryl. Es realmente desafortunado. Él me preocupaba por esta misma razón. Sí, sí, lo que sea. Mira, dile a Aya que esté lista para cuando llegue allí. Bueno, está bien. La llamaré enseguida. Ah, y hola, Dar. Adiós, Dar. ¿Lo entendiste? Bueno, no me sorprende. Mira, cada gimnasio en la Liga Ritmo necesita un respaldo. Sí, por ejemplo, yo soy un respaldo de Flobop. Cuando ella se retire, yo me haré cargo. Bueno, sucederá lo mismo con ese vegestorio, ya que se retiró. En cierto sentido. La líder de reserva Aya pasa automáticamente a ser la nueva líder de tipo veneno. Hostia, voy a tener que luchar dos veces contra el tipo veneno. Y perdí ayer a mi Pokémon de tipo cero. Al parecer es una tipa que vive en el basurero, al sureste de la ciudad. Pero no podrás entrar a menos que tengas la llave. Y adivina qué. Yo tengo una. Ya tengo tres medallas y están a punto de ser cuatro. Hubieras visto el combate que tuve contra Sally. Se sentía como si ni siquiera tratara de ganar. O sea... Vale, eso fue antes de animar la ayuda. Porque una vez que la animé, madre mía. Parecía a punto de derrumbarse a llorar. Pero no me quejo. Es una medalla gratis después de todo. Como sea, me tengo que ir. Buena suerte. Encontrando una llave para el basurero. ¿Qué? ¿Quieres saber dónde la conseguí? ¿Por qué te lo diría? Hagamos un trato a dar. Lucha contra mí. Si me ganas, te lo diré. Pero eso no va a suceder. Vale, combate contra Fer. Cuatro. ¡Oh! Cambio de Pokémon y... Daniel. Terra temblor. Me baja la velocidad. Bueno, giga drenado. ¡Vamos! Ese giga drenado. Perfecto. Darktree... Sakura. Y el Tajo Aéreo tiene que hacer muchísimo daño. Ahí está. ¡Genial! El Tajo Aéreo no se ha movido siquiera. ¡Vamos! 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 Un crocorot. Marvy. Vamos con Marvy y los Shuriken de agua. Ahí está. Perfecto. Tres golpes de Shuriken de agua. Y el último es un Rosereth. Es un Rosereth. Vale, voy con Sakura. Yo voy con Lobi, pero tengo pocas defensas con Lobi. Vamos a meterle el Tajo Aéreo. Vale. Tajo Aéreo. Vale, ya está. El Rosereth es peligroso. Yo quiero evolucionar al mío. ¡Uf! 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 Vale, 1330, algo de pasta, pero es que fijaros, vencemos y no nos dan casi pasta. ¡Qué trampa! ¡Ah! ¡Cómo sea! ¿Quieres saber sobre la llave? Bien, no me importa. La nueva líder de tipo veneno es una chica que vive en el basurero, ¿sí? Bueno, su hermano me dio la llave. Es bastante efeminado. Usa mallas y se viste de morado. Parece una niña. Es un rarito. Tampoco dejaba de cantar. ¿Qué? ¿Lo conoces? Tiene sentido. Los raros se juntan con los raros. Pues sí. Y luego dijo que tenía que ir al cementerio Beryl. Si quieres una llave, ve a preguntarle. ¡Hasta luego, idiota! Vale, tengo que ir al cementerio Beryl. Después de ese lugar, me pregunto cómo aprenderlo. Vale, pues al cementerio Beryl. Perfecto. Pero me quedé por ver el... A ver, me he quedado por ver lo de las crutas. Tengo la llave, supuestamente. A ver, bolsa. A ver, vamos con partes. Rayo carga, corte, adaptación. Vale, golpe roca. Usamos. Bien. Y vale, acto, 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 acto. Golpe roca. Yo creo que Luis me viene mejor el golpe roca. A ver... Vale, ahí está. 40. Voy a quitar aguante. Y aprendemos golpe roca. Porque me falta ver por debajo de las escaleras muchos sitios que había para romper. Y quiero inspeccionarlas, no quiero problemas. Ahora que puedo ir perfectamente. Y luego ya vamos a por la llave. A ver... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Vale... Aquí. Vale, venga. Vamos a entrar. Vamos. Me he olvidado que aquí había Pokémon de estos. Subimos. Vale, por ejemplo, aquí. Golpe roca. Ahí está. Perfecto. Bajamos. Bien. A ver, por aquí, por aquí. Y roca amplificada. ¿Qué es esto? ¿Qué es una roca amplificada? Debe llevarle un Pokémon. Extiende la duración de movimientos del usuario que alteran el área. Mmm, interesante. ¿Puedo romper esto? Parece demasiado insistente. No, vale. A ver, hay que mirar todo. Vale, parte roja. Perfecto. Podría encontrar una piedra. En serio. ¿Por aquí no? ¿Por dónde he venido? Ah, sí. Vale. Digo, ¿por qué es por dónde he venido? Bueno, bueno. Está hecha. Voy a seguir buscando. Cuidado con el Noivad. Os imagináis que me salga ahora otro Noivad. ¿Sini? Sería la leche. Tenía que coger otro más. Madre mía. Vale. Por ahí no va a ser. A ver. Cuidado que puede salir un Shenryut o un Brendita Siri de nuevo. Vale. Esto lo vi. Por aquí puedo romper estas. ¡Fungiadut! Por aquí rompemos. Madre mía. Al final sale, ya. Acordaros. Es que no tengo pasta para gastármela en repelentes porque me hacen falta. Vale. Y una cueva ahí que tampoco sabemos para qué es. Subimos. Por aquí rompemos. Por aquí rompemos. Esta también quiero romperla. Y esto. No hay nada. No hay nada. Hay muchas rocas de estas aquí para romper. Pero no sé cómo se rompen. A ver. ¿Hola? ¡Jum! ¡Jumta! ¡Hostia! Y se la ha roto. ¿Qué te parece esto? Estas rocas están llenas de objetos extraños. Todo lo que necesitas es un pico y un mazo para intentar sacarlos. Ten cuidado. Si te emocionas mucho, la roca podría colapsar. Y no conseguirás nada. Mira, inténtalo. ¡Kit de excavación! Golpea la pared con el martillo y desquebraja con el pico. Y presiona la barra espaciadora para alternar entre los dos. Buena suerte. Tengo pico. ¿Puedo hacerlo? ¡Toma ya! Esto es el kit de exploración. Esto me encanta. A ver. No, hay que cambiar. Ahí está. Vamos. Ahí. Vale. Maldita sea. Justo le he dado. Vale. Eso es un hueso. A ver si encuentro una piedra. Vale. A ver. Cambio. Uno poquito solo. Ahí. Y ahí está. Una piedra a fuego me vendría genial. Parte morada. Vale. Y ahora cambiamos y sacamos esto. No. Vale. Genial. Falta algo más. Tiene que haber una otra más por otro lado. Vale. La roca ha colapsado. Tenemos el hueso, tabla tóxica y el trozo de estrella. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! A ver. Ahí había más. Está otra para mí. Vale. Vamos. Aquí y aquí. Está aquí. ¡Uf! Guay. Ahí está. Ahí. Ahí. Y cambio. Y bien. Perfecto. Esto no me vale. Es un revivir. Parte verde. Cambiamos. ¡Vamos! Extraímos. Y tenemos en la piedra dura, piedra espíritu y el revivir. Vale. Genial. Me encanta poder hacer esto aquí ya. No sé si luego se volverán todas. Vale. A ver. Sí. Quiero. Lo siento, pero voy a excavar todo lo que pueda. Me estoy buscando exactamente una piedra a fuego. No me dan revivir. No fastidies. Y los revivir no me valen porque no puedo utilizarlos. Bueno, puedo venderlos y conseguir pasta. Aquí una parte verde. Y aquí. Bien. Cambiamos. Esta y esta. Vale. Solo había un revivir y una parte verde. Lo que no sé es si una vez que salgan aquí vuelven a aparecer. A ver. No. Una vez que la haces tuya, la haces tuya. Vale. Bien. No pasa nada. Vamos a seguir. Me encanta. Me encanta. Así que ya puedo. Ya puedo. Tengo el kit. Podemos hacerlo. Vamos a darle a huir. Huvimos sin problemas. A ver. Vamos a verlas todas. Creo que aquí me queda otra piedra. Ahí. Sí. Por aquí. Por aquí. A ver. Descadme. Que quiero ir. A ver. Aquí. 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 Y aquí. Vamos. Y cambio. Nada. Nada. Jolín. ¿Nada? ¿Pero qué pasa? A ver. Pero cambio. Vale. Tengo esta. Cambio. ¿Dónde habrá otra? Vale. Creo que va a estar aquí. Era un hueso. Vale. Vale. Cambiamos. Ahí. 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 Y ahí. Vale. Pues todavía hay otro más. No es donde estará. Pero no me va a dar tiempo. Vale. No pasa nada. La rota acá. Colaxó. Seguimos investigando. A ver. ¿Qué más hay? Vale. Hecho esta parte. Vamos a bajar escaleras. Por aquí. Vale. Y para subir. Y por aquí también. Pero por ahí ni nada. Vale. A ver. Vamos a ver. Lo primero de todo. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale. Justo está aquí. Vamos. Número de objetos 3. Vale. Cambio. Ahí está. Vale. Primero objeto. Nada. Aquí está. Cambio. Segundo objeto. A ver. Echa un vistazo. ¿Dónde puede estar? Creo que va a estar aquí. No. ¿Dónde está el tercer objeto? ¿Aquí? No. Pues no he encontrado el tercero. No sé dónde está. Vale. Borra férrea y piedra eterna. Vale. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Bajamos escaleras. Ahí tiene que haber algo en esta piedra. Seguro. Vale. Lo que me sale es el un no. Caramelo raro. Mirad lo que había ahí. Vale. A ver. Hay una cueva aquí. Los cristales brillan con fisuras. Vale. Supuestamente me dijisteis que aquí lo que necesito es el movimiento fisura para poder llegar a ese diarreta. Y que hay ciertas zonas que necesitas movimientos precisos para poder hacerlo. Así que bueno. Vamos poco a poco y ya está. Esta para mí... Cuatro. Guay. A ver. Cuatro. Venga ya. Aquí está. Parte roja. Vale. Maldita sea con la parte roja. Me ha hecho perder. Ahí. Vale. Parte roja. Esta. Parte verde. Vale. Y ahora esta. Aquí. Ahí. Cambiamos. Y ahí está. Vale. No me ha dado tiempo. Parte roja. Parte verde. Subimos. ¡Ah! Puedo conseguir al Lunatón. Vale. Podemos tener un Pokémon. Un Lunatón. Vamos a hacer cambio. Cambiamos. Y voy a poner a Daniel. Ahí está. Perfecto. Vamos a por este Lunatón. ¿Ahora sí consigo paralizarlo? Bien. Se paraliza. Genial. Avalancha. No pasa nada esa avalancha. Vamos a meter el Arraigo para irme curando. Ahí está. Pero tengo Arraigo y me puedo ir curando. Vale. Vamos a intentarlo. ¿Pokéball? Sí. Era raro. Era raro, pero bueno. No, lucha no. Oh, ¿Pokéball? Sí. Tengo un Lunatón. Genial. Vale, 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 vale. Roca Psíquico me puede venir muy bien. Llega a ser muy activo en las noches de luna llena. Este Pokémon puede haber descubierto hace 40 años. Vale, nombre, algún roca que vayan pedido. Sí, me han pedido un roca, así que este Pokémon se llama Luis. Vale, Luis, perfecto. Ahí está. No, no quiero llevarlo. Bien, a ver, cambio de Pokémon. Volvemos a poner a Luis Me. Vale. Vale, bien. Ya tengo un Lunatón. A ver, más rocas por aquí. ¿Qué pasa esa rombra? No sé dónde voy. Un poco perdido. Vale. Esto está bien, pues podemos encontrar objetos que no estaban antes. Y aquí ya he estado. Vale. Vale, 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 vale. Hemos regresado. No, no quiero luchar. Así que volvemos abajo. A ver qué más nos encontramos. No, no, por ahí no. A ver, que me he quedado la parte de abajo. Aquí. Vale. Aquí. Entonces aquí, aquí, y aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, vale. Vamos a ver qué hay por esta zona. Creo que aquí no había ninguna roca de estas, ¿no? Vale. Solo hay un Nose. Vale. Vale, no. No hay ninguna roca. Solo me queda la parte de arriba. Vámonos. Fuimos. Por aquí. Por aquí. Esto, nada. Vale. Tengo como dos clonas. Esa otra y esta. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, algunas no. Rompemos. Vale. Rompemos. Y hay cuatro. Vale. A ver. Pam, pam. Nada. Pam. Aquí abajo. Vale. Esta roja. Cambio. Vale. Nada. Eh, esta es otra. Espérate. No me he dado cuenta que era otra. Vale. Y... Pero, ¿dónde están las maletas? A ver, cambio. Déjame, por favor. Me va a dar, me va a dar. Me da tiempo. Vale. Y la otra se va a estar. Oh, vale. Colaxa. No pasa nada. Bola ferra. Terratemblor. Esta roca se podría romper. ¿Quieres usar el golpe roca? Sí. Vale. Por ahí no puedo bajar. A ver. Eh, bolsa. Me ha dado el terratemblor, ¿no? Está guay porque estamos consiguiendo un montonazo. De cosas. Habla de piedra potencia. Un movimiento de tipo fantasma. Eh, debe llevarla un Pokémon. Tengo esta. Tengo la piedra eterna. Tengo bola férrea. Roca calor. Eh, piedra espíritu. Tabla tóxica. La tabla tóxica me puede venir también muy, muy bien. Hueso. Roca amplificadora. Vale. Estamos consiguiendo cositas. Me encanta. Vale. A ver. Por aquí nada. Por aquí nada. Nada, 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 nada. Y creo que con esto ya lo he visto todo. Rompemos. Sí, hay algo. Más Pokémon, señor Graveler. Vale. Vamos a huir. Bien. A ver. Vamos a huir. Vale. Por aquí. Por aquí. Y salimos. Vale. A ver. Uf. Uf. Me ha encantado ir por ahí. Haber encontrado todo eso y demás. Qué genial. No sé si otra vez que entres puedes volver a excavar o ya se acabó. No lo sé, la verdad. Podría ser, pero no. Vale. Voy a quedarme por aquí. Llevamos más de 20 minutos. Siguiente episodio. Voy a hacer todavía algo más. Que me queda aquí. Que me lo dijisteis. Y luego iré a por la llave. Para poder ir otra vez al gimnasio. Madre mía. Tengo que volver a hacer un gimnasio de tipo veneno. No me fastidies otra vez un gimnasio de tipo veneno. Qué barbaridad. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Así que déjame like, comentarios, lo que queráis. Suscríbete a mi canal si lo habéis hecho. Para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!